Hola, mi nombre es Susana Soto. Voy a compartirles la receta de mi capirotada muy casera. Empezamos. Compro bolillo fresco, recién hecho. Lo dejo enfriar todo un día. Al día siguiente lo rebano en unas, ¿qué será? El grosor de un dedo. Luego lo pongo a tostar por los dos lados en un comal. Ya que está bien tostadito, pues ya lo dejo enfriar y mientras me pongo a hacer la miel. La miel, uso 4 litros de agua, los pongo a hervir. Cuando ya suelta el grosor el agua, le pongo la canela y le pongo los clavos de olor. Le pongo los piloncillos. Batiendo, inmediatamente se desbarata y se deshacen los piloncillos. Ya lo dejo hervir, lo checo y ya le pongo el puñito de sal para que agarre bien el sabor, el piloncillo. Este ya lo dejo enfriar. Ya que esté bien frío, entonces ya me pongo a preparar todo. A picar el queso, a picar el plátano, a poner todo ya listo. El cacahuate pues ya lo tengo previamente pelado y limpio. En una olla, pues puede ser una olla amplia. Yo prefiero una olla más altita porque como la revuelvo, el pan lo empiezo a remojar, lo empiezo a remojar pieza por pieza, los meto a la miel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! y listo ya está lista aquí 30 minutos en la lumbre a los 30 minutos se destapa se revuelve bien para que se mezclen todos los ingredientes bien y la volvemos a tapar ya sin el papel aluminio ya la dejamos otros 15 minutos y listo como vieron mi receta es muy práctica muy rápida económica nos vemos la próxima si gustan ya saben prepararla en semana santa